La 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 Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Patú, patú, de la pinturita Pero brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila, niña, no solo cita la colita Y brinca a un lado y brinca al otro Y se muere con un ritmo bien sabroso Empieza medio loca Cuando vuelto se empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Patú, patú, de la pinturita Pero brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita